Bien, la última vez estábamos hablando acerca de las juntas de construcción. Entonces las juntas de construcción tienen una función importante y es de ayudar a las estructuras a que puedan contraerse y también puedan dilatarse. Entonces, ya eso es importante, ¿no? La contracción y la dilatación. Entonces el hormigón también puede considerarse como una roca, ¿ya? Entonces todos los materiales pétreos y, bueno, todos los sólidos en realidad tienden a contraerse y a dilatarse con la temperatura. Algunos más que otros. Los metales son los que más se dilatan y más se contraen, ¿no? Pero mientras que de los materiales como las rocas también se contraen y se dilatan, pero lo hacen en pequeñas cantidades. Sin embargo, como tenemos las construcciones de hormigón armado que son bastante largas y extensas, pues esta contracción y esta dilatación en una gran longitud pueden hacer de que los materiales se fisuren, ¿ya? Así que hemos visto que se suelen hacer diferentes juntas a ciertas distancias para evitar que algo así pueda pasar, ¿sí? Tanto en elementos estructurales pequeños como en construcciones aporticadas. Habíamos visto que algunas construcciones aporticadas necesitan tener juntas, ¿no? Como en este caso, ahí se ven las juntas. También acá se ve, en este caso, un muro de contención. Y ahí están, ¿no? Las juntas en estructuras aporticadas. Entonces, estas juntas ayudan a la dilatación, que es normal. Y estas pueden trabajar. Habíamos visto que también las juntas se pueden cerrar con algunos dispositivos, ¿sí? En este caso del pavimento rígido, la junta se cierra con cemento asfáltico. Cemento asfáltico es una especie de alquitrán, pero no es alquitrán, porque cuando el alquitrán endura, seca muy sólido y duro. Mientras que el cemento asfáltico, cuando endura, es flexible, ¿ya? Y incluso cuando el sol le da fuerte al pavimento rígido, este empieza a burbujear, ¿no? Han debido ver en las juntas de pavimento. Entonces, eso ayuda a sellar, porque si se tiene una fisura o una junta, puede dar lugar al ingreso de agua. Y cuando el agua ingresa aquí al pavimento, se acomoda en esta parte de abajo y a medida que pasan las movilidades, ocurre el fenómeno del bombeo. Es decir que esto pisa, ejerce presión sobre el suelo, pero como el suelo está con agua, los finos han desaparecido y el agua vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. Hace como una especie de bomba, ¿ya? Y eso ocasiona socavación y con el tiempo la losa puede ceder y se puede romper. Así que es importante que las juntas estén adecuadamente selladas. Entonces hay diferentes formas, como habíamos visto, y dispositivos, ¿no? Para hacer esto. Por lo general, las juntas tienen que estar ubicadas en lugares donde se puede producir con mayor frecuencia las fisuras. Algunos autores ponen algunos detalles. Para el caso de muros, ellos sugieren el espaciamiento entre juntas con unos 23 metros, ¿sí? 25. Techo sin cubierta, cada 9 a 12 metros. Otros autores también sugieren distancias parecidas, ¿no? Entonces, estas son ideas, ¿no? Se considera una práctica ubicar estas juntas en las siguientes situaciones. En muros donde no se tiene una geometría definida o uniforme. Imagínense un muro, o perdón, una losa, que en vez de tener una forma rectangular, tiene una forma de una L, ¿ya? Entonces, justo en la parte donde se forma la L, ahí se puede producir una fisura. Entonces, en ese caso, es bueno dividir la L en un rectángulo echado y un rectángulo parado. Y ahí colocar la junta, ¿no? De esa forma, cuando el hormigón empiece a contraerse y a dilatarse, lo haga sin necesidad de crear una junta L, ¿no? Cuando el hormigón crea su propia junta, ahí se fisura. Puede haber algunas estructuras planas en forma de L, en forma de T, Y o U. Entonces, ahí es donde se tienen que colocar juntas. También puede haber cambios abruptos de espesor. Puede ir con un espesor y puede disminuir o puede aumentar. Y esa diferencia de espesores hace que la contracción y la retracción no sea uniforme. Tal vez este se contrae más rápido y este se contrae en menor cantidad. Y esa diferencia de contracciones puede generar una fisura. Entonces, cuando hay esa diferencia de espesores, es bueno colocar una junta. Y también cuando hay cambios en el tipo de construcción, ¿ya? Vamos a ver aquí una estructura en forma de L. Entonces, en vez de mantener la L, se ha creado una junta para separar este elemento que tiene la forma de L en dos bloques rectangulares. Entonces, ahí es donde se tiene que colocar la junta. Fíjense esta estructura porticada, que es un edificio que tiene un bloque, otro bloque aquí arriba y otro bloque. Habría la tendencia de colocar una sola viga uniforme de canto a punta. Pero fíjense esta diferencia de alturas. Así que lo mejor es hacer juntas y hacer de que estos bloques puedan estar separados. Ya, entonces, esa es la forma correcta de poder hacer esa junta. Bien. Vamos a ver más adelante. Fíjense, estas son las tapas de las cámaras. Ya ustedes han debido ver ahí en los pavimentos rígidos que hay tapas de cámaras, ¿no? Entonces, esta es la parte que se abre de la cámara, pero tiene una parte de hormigón, ya que se llama el brocal, que sujeta la tapa y le proporciona resistencia a la cámara. Entonces, fíjense, puede ser de forma rúmbica o puede ser de forma cilíndrica o circular. Ahora, entonces, las juntas siempre van hacia las puntas o a las esquinas. Porque si no coloco una junta, el hormigón va a crear su propia junta. Y lo va a hacer así, ¿no? Como electrocardiograma y se va a ver feo. Así que es mejor definir juntas de esta forma. Ahora, si el brocal es circular, porque la mayoría de las cámaras son de esa forma, entonces las juntas se colocan de igual forma, ¿sí? Entonces, son importantes las juntas y esto ayuda a que el hormigón pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Bien. Hay también, a veces, la necesidad de que el hormigonado se pueda parar, ¿no? En cierto punto, para después continuar al día siguiente. Puede que sea bastante, ¿no? El hormigon y no se pueda avanzar. Imagínense que se está construyendo un pavimento rígido y no se puede vaciar toda la calle en un solo día. Ya solo se vacía un pequeño tramo y ahí es donde se tiene que cerrar y crear una junta fría. Pero también tiene que cerrarse en un lugar donde exista junta o en un lugar que sea apropiado y sea visible, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando se pretende volver a vaciar, se tiene que continuar a partir de esa junta para adelante. Entonces, ahí es donde el hormigón viejo tiene que adherirse a un hormigón nuevo. Nunca va a haber una adherencia perfecta. Siempre va a haber una junta ahí. Ya una vez que esté bien adherido, se va a volver a rajar, pero ahí se tiene que hacer una junta y se va a volver a rajar la junta y eso va a empezar a trabajar a contracción y expansión. Bueno, pero para que esto pueda trabajar de forma eficiente, hay algunas cosas que se tienen que hacer. En primer lugar, el hormigón viejo, que ya está duro, hay que limpiarlo. Limpiarlo de cualquier material suelto, porque a veces sobran algunos fragmentos de concreto o hay material suelto. Y no es que el hormigón va a hacer que todo esto esté junto, ¿no? No, más bien hay que limpiar y únicamente tienen que haber materiales o partículas que sean duras. ¿Sí? Y después se puede vaciar ahí. Entonces, hay que limpiar en primer lugar el hormigón. También, si solamente han transcurrido algunas horas desde el último vaciado, solo será necesaria una revisión visual para asegurarse que no haya partículas sueltas en suciedad. Pero si ya es al día siguiente o mucho después, hay que limpiar. El hormigón nuevo estará unido adecuadamente al hormigón endurecido, siempre y cuando se bribe vigorosamente una buena vibración. Uniones con una diferencia de tiempo mayor necesitan una preparación superficial adicional. A veces puede ser necesario el uso de aditivos epóxicos, ¿ya? Mientras el hormigón sigue estando lo suficientemente suave, tal vez la capa superficial del mortero pueda ser removida, pero no lo suficientemente duro como para no permitir que el agregado se suelte. Se limpia con agua, presión y con un cepillo de alambre, ¿ya? Entonces, si quiero añadir dos hormigones y el otro todavía está en su proceso de fraguado, se puede remover una parte, rascar con cepillo y se puede volver a vaciar encima otro y se puede crear cierta adherencia, ¿sí? También se puede hacer. Si el hormigón ya endurecido, se debe preparar lo suficiente usando un chorro de arena húmeda o de agua a alta presión, ¿no? Debido a que la zona de la junta es débil, se puede poner una capa previa de hormigón con más arena menos grava más cemento y con menor relación agua-cemento antes de vaciar el nuevo hormigón, lo que le dará mayor resistencia a la junta, ¿no? Hay algunos consejos que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Y aquí habla sobre algunos aditivos epóxicos, ¿no? Como el Ficadur, el Colmafix y demás, que sirven para unir hormigón viejo con hormigón nuevo. A veces se puede usar esto, ¿no? Imagínense ustedes una losa, ¿ya? Una losa que ha sido mal apuntalada y la losa se ha hundido. Ya no se ha caído, pero se ha hundido bastante y se ve así, como batea, ¿no? Veo. Entonces, ¿cómo arreglar eso, no? ¿Cómo arreglar? O imagínense, ¿no? Que se ha vaciado una losa llena, pero se lo ha hecho muy delgada. Quizás una losa de 8 centímetros, 7 centímetros. Evidentemente la losa está firme, pero cuando uno camina, se empieza a mover así todo, ¿no? Entonces uno piensa, voy a colocar cerámica, voy a organizar una fiesta ahí y todo se va a venir para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglar eso? Ahí es donde tiene que involucrarse lo que es la tecnología del hormigón, lo que ustedes están estudiando ahora, ¿sí? Se puede, para el caso de que la losa se ha venido para abajo, lo que se puede hacer es demoler toda la parte que está así hundida, tener el fierro ahí, ¿no? No sacar el fierro, sino demoler, encofrar, volver a colocar el fierro, si es posible cortar, poner el fierro en su lugar, junto con fierros que traslapan a fin de asegurarlo todo biencito, y volver a pasear. Y la parte del hormigón viejo con estos aditivos se puede unir con el hormigón nuevo a fin de que todo quede como una sola pieza. En el caso de la losa, que es muy delgada, lo que se puede hacer es colocar pernos, ¿sí? Pernos en todo el área de la losa, quizás de unos cinco centímetros que sobresalgan, se puede armar fierro y se puede volver a vaciar otra losa encima. O se puede incluso colocar pequeños como viguetas armadas ahí, y se puede volver a vaciar y así la losa tiene otro espesor y puede aguantar mejor, ¿no? Pero para unir estos hormigones es necesario utilizar aditivos epóxicos. Así que todas estas cosas son importantes cuando se trata de solucionar problemas. Imagínense un tanque que tiene filtraciones, un tanque elevado o un tanque enterrado que tiene filtraciones. Entonces, ¿cómo arreglar esto? Pues hay que usar aditivos. O una pared se ha rajado, ¿no? Y viene al bañil o le eché con cemento y al día siguiente se ha vuelto a rajar. O sea, que no para, ¿no? La rajadora. Entonces, hay formas también de arreglar estas cosas. Y para eso es importante el uso de los aditivos. Bueno, estos aditivos son los más conocidos pero no quiere decir que sea lo único sino que hay todavía muchos más aditivos y muchas otras cosas que se pueden utilizar para dar solución a todo tipo de problemas. Bien. Entonces, la ubicación de la junta por lo general tiene que ser en un lugar donde los momentos no puedan ser un problema. Esta es una gráfica de momentos y esta es una gráfica de esfuerzos cortantes. Si voy a colocar una junta no lo voy a hacer la junta donde el momento sea máximo. Quizás voy a hacer la junta donde el momento sea cero. Ahí sí convendría una junta, ¿no? Y además si esto es una estructura hiperestática ya tiene tres apoyos es una estructura hiperestática fíjense los momentos como son pero si yo haría una junta aquí ¿ustedes creen que el momento sería igual o cómo cambiaría el momento? Si yo haría un corte o una junta en ese punto ¿qué dirían ustedes? A ver, Takeshi ¿qué opinas tú? ¿Dónde estás Ruth? ¿Qué dices tú? ¿Qué pasaría si hago una junta aquí? ¿Qué opinas tú? ¿En el momento dije? Sí ¿Tú crees que sería igual esto? ¿O cambiaría? Yo digo que cambia Claro, claro que cambia pero no cambia para bien, joven cambia para mal Si yo haría un corte acá este momento que está acá ¿Qué opinas tú? se iría a este lado y esto sería más barrigón y sería así ¿no? Barrigón acá aquí el momento va a ser cero porque hay una junta y un momento bien barrigón acá o sea que si esta viga estaba diseñada para soportar solo este momento ya no va a soportar este otro momento porque aquí porque aquí ya no va a haber momento negativo aquí tenemos momento negativo porque esta es una viga hiperestática pero si hago un corte se convierte en dos vigas isostáticas ¿sí? y eso ya trabaja de otra forma así que tengo que pensar bien dónde voy a hacer la junta si voy a hacer la junta aquí aquí va a aparecer un momento un poquito más barrigón ¿ya? pero quizás este que acá es el punto máximo se va a recorrer un poquito más acá pero acá va a ser cero y esto va a ser así más chiquito y este se va a recorrer un poquito más acá y casi no va a haber variación así que tengo que pensar bien la junta viendo cómo los esfuerzos se están comportando en la estructura ¿ya? no se recomiendan juntas horizontales en vigas es decir a lo largo ¿no? porque el cortante lo destroza los cortantes son altos pero especialmente en los apoyos ¿cómo trabaja este cortante en vigas? trabaja de esta forma así trabaja y por eso se colocan estribos porque los estribos pueden evitar este corte que se produce en la viga debido a la flexión ¿ya? entonces por eso no se hacen juntas horizontales en vigas fíjense aquí se ha hecho una junta no es recomiendo no se recomienda hacer esto sino que es mejor que sea una estructura monodítica fíjense se ha hecho juntas de aislamiento acá ¿sí? acá también cuando ha habido una disminución se han creado algunas juntas y también hay métodos para sellar las juntas la idea es de que esos selladores impermeabilicen bien las juntas ¿no? ¿sí? no tienen que permitir el ingreso de ajo ¿no? hay sellantes que se pueden preparar en campo ahí están las masillas algunos que se aplican en base a la temperatura pueden ser también en frío hay algunos que ya están fabricados por ejemplo el water stop es el aditivo lo dicen aditivo ¿no? pero es como si fuera una goma imagínense una goma que se pone ahí y encima se coloca el otro hormigón y esa goma impide de que exista filtración de agua a eso le llaman el water stop ya es como una gomita especial que lo llaman aditivo pero se lo coloca sobre una superficie y se lo vacía encima la otra y hay una junta que es impermeable porque si vacías un hormigón viejo y un hormigón nuevo se va a crear una junta y siempre el agua va a salir por ahí ¿ya? entonces ok los water stop rígidos y los flexibles ahí está el water stop tiene esa forma entonces esta de acá esta muesca impide de que el agua pueda circular porque el hormigón se viene acá se viene se entra acá y eso impide de que el agua pueda seguir esta ruta ¿no? y lo hace impermeable hay diferentes modelos para water stop ¿no? bien ahí está los water stop miren cómo se coloca este se puede colocar así para que cuando el agua venga no puede ingresar y si quiere ingresar por aquí todas estas barreras lo impiden que circula este puede ser una piscina ¿no? aquí se ha vaciado la losa y aquí la pared y se coloca el water stop de esta forma así que cuando el agua viene se tranca quiere pasar por un lado pero no va a poder ni por arriba ni por abajo hay otro tipo también de water stop ¿sí? para introducir varillas de refuerzo pero también este impide de que el agua pueda pasar de un lado hacia el otro hay también este de acá tiene sus formas de utilización o en algunos casos se puede incluso utilizar plastofono ya cuando se vacían canales de riego no se vacía un solo canal así de golpe ¿no? sino se vacían por tramos de un metro pedacitos de un metro se van vaciando se hacen juntas cada metro y entre junta y junta cada metro se coloca una lámina de plastofono entonces el plastofono al ser un elemento flexible hace de que pueda haber ese juego ¿no? de contracción y de lactación térmica entonces eso hace posible de que este hormigón se pueda mover y el plastofono en cierta forma evita ¿no? de que el agua se pueda salir del canal de riego ¿no? y se lo ayuda sellando con cemento asfáltico entonces es una buena solución económica a utilizar el water stop que es un elemento caro ya no es nada económico aquí se está vaciando una losa de nivelación seguramente y fíjense cómo se ha hecho la unión colocando un plastofono ¿sí? aquí se está colocando un plastofono para hacer la junta ¿sí? entonces ese plastofono amortigua la dilactación ¿no? que existe en el concreto entonces es una solución también que se da ¿no? bien para unir dos superficies ¿no? algunos métodos para realizar juntas frías ¿no? se puede hacer con encofrado ya se agarra encofrado fíjense este es un encofrado aquí se ha colocado una madera para sujetar el encofrado y esto de acá se ha vaciado entonces simplemente se retira el encofrado y queda una superficie ya definida donde se puede completar con hormigón ya con nota vaciada se tiene esto ¿ya? pues esta formita también ayuda al asunto con respecto al ajo ¿no? hay también que se pueden hacer con herramientas esto se llama una pletina es como una especie de canaleador que tiene una arista acá donde se empieza como a cortar simplemente se hace una abertura pequeñita no necesariamente cortar todo y bueno el hormigón va a reconocer esta junta y la va a crear se va a rajar así esta grieta va a ser inducida debido a esta a este canalcito y estamos creando o estamos induciendo a la creación de una junta entonces eso también se puede hacer se puede utilizar la sierra cortadora en el caso de las losas de pavimento rígido que una vez que ya está endurecido o haya terminado de fraguar se puede utilizar una sierra diamantada y se puede cortar cierta profundidad no todo y también podemos inducir a la creación de una junta eso también es posible no y aquí se puede colocar también un perfil que después se puede sacar de la creación de la creación de la creación